El Centro de Participación Activa del Mayor Santa Rosalía ha retomado este viernes 25 de noviembre su ciclo de conferencias Hablamos de Arte, una iniciativa encaminada a acercar los diferentes movimientos artísticos y sus características a la población en general. Organizado por la Delegación de Políticas del Mayor del Ayuntamiento y tras el éxito del pasado curso, el ciclo ha arrancado con una interesante ponencia en torno al Romanticismo y la Escuela de Barbizón, una charla ofrecida por la licenciada en Bellas Artes y profesora de los Talleres Municipales de Pintura Ana María Rodríguez. Durante la charla, que llenó por completo el salón principal del centro, se analizaron obras de autores como Dovigny, Turner o Castell Fedrich, entre otros. El ciclo Hablamos de Arte ofrecerá sus conferencias una vez al mes, abordando el impresionismo en su próxima cita, en el mes de diciembre.